Les presento a mi invitada. El Deli va a llevar su nombre, pero yo soy su socio. Les serviría un montón los ejercicios de confianza que yo hacía en la escuela de fútbol. Yo aprecio que usted siempre ha confiado en mí. Que aunque nos cueste a veces, siempre resolvemos como una buena familia. Doña Tede, yo aprecio que usted es la mejor socia que he tenido en mi vida. Y además, va a ser una noche pero larga. Me gusta. Recuerde, su cita es con la pensión. Este viernes a las 8 de la noche por su Teletica Canal 7.